Presunto abuso de autoridad. Uno de los mototaxistas que ayer fue retirado con bombas lacrimógenas por efectivos policiales de la unidad de servicios especiales para impedirles culminen con armar su escenario para un evento artístico autorizado por la propia municipalidad de Nuevo Chimbote hace unos días. Denunció hoy presunto abuso de autoridad por parte de los agentes de seguridad ciudadana de esa comuna, pues sostuvo que lo intervinieron sin motivo. Señorita, lo único que ha ocurrido acá, que me han estado llevando la moto que va a ser sorteada para la actividad de hoy día al local de Los Benitos. De una forma intempestiva aparece serenado y me han cerrado todas las unidades. ¿Cómo está parada la moto? Me han intervenido y me han abierto la moto. Hay una bolsita que he tenido con unos volantes y me la han quitado. Ese transportista de unidad menor contó que los serenos lo habrían intervenido porque se encontraba repartiendo unos volantes en rechazo a que le impidieron realizar su evento, agregando que se hallaba a bordo de una mototaxi que pretenden rifar en esa actividad. Me aduce que yo estoy votando los volantes por la calle. ¿Qué dicen esos volantes? Los volantes no tienen nada de malo, porque los volantes solamente explican la actitud que ha pasado el día de ayer y se manifiesta el cambio de sitio donde va a ser. O sea, explica que va a ser, en otras palabras, en Los Benitos. ¿Qué acciones va a tomar usted? Estoy esperando al abogado que tenemos porque es un abuso de autoridad, señorita. Además, yo no soy ningún delincuente. Yo soy un padre de familia que trabaja en mi moto, pero yo no soy ningún delincuente. Hasta el lugar llegó un policía de tránsito para constatar el reclamo de los mototaxistas, agente del orden que informó que la intervención realizada por los serenos sería ilegal, debido a que no es su competencia. Por su parte, el abogado de esos mototaxistas sostuvo que denunciaran penalmente al alcalde Francisco Gasco Barreto y a sus funcionarios por el presunto delito de abuso de autoridad, entre los motivos porque no les dejaron realizar su evento y por el presunto maltrato del que habría sido víctima a uno de los mototaxistas por los agentes de serenazgo. A continuación por los daños y perjuicios que ha ocasionado el alcalde. Tenemos todo hecho hasta ayer. Escenario, tenemos el grupo 5, hemos tenido que establecer contingencia de contratar un nuevo local y eso es un suma de dinero que vamos a pedir. ¿A qué otro funcionario se va a denunciar? Ahora también, lo vamos a valorar contra el señor Morales. Ahora vamos a tener las pruebas y todo. Ojalá que se haya grabado. ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? ¿Ambuso de autoridad? No se puede estar así. Las grabaciones las tenemos, menos mal que el señor Villanaro. Tenemos las grabaciones y vamos a ir. La verdad que vamos a ir. Se están metiendo con un sector y ellos son trabajadores.